Y no bebas, no bebas porque así amanece chiquito Amanece crudo, amanece crudo, amanece crudo y no quiero trabajar Tengo muchas huemas, tengo muchas huemas Tengo muchas huemas, tengo muchas huemas Y no quiero levantarme y no quiero trabajar Amanece crudo, amanece crudo, amanece crudo y no quiero trabajar Amanece crudo, amanece crudo, amanece crudo y no quiero trabajar Me duele la cabeza, yo quiero una cerveza Amanece crudito, se me antoja un caldito Que esté bien picosito y que sea de chivito Amanece crudo, amanece crudo, amanece crudo y no quiero trabajar Bebí toda la noche, hasta choque mi coche Me fui con una vieja y en el antro que me deja Se fue con otro vato y ahí me quedé otro rato Y así seguí bebiendo, bebiendo y amaneciendo Amanece crudo, amanece crudo, amanece crudo y no quiero trabajar Amanece crudo, amanece crudo, amanece crudo y no quiero trabajar No quiero levantarme, ahorita estoy en cama Le digo a mi hermana que me traigo una caguama Bebí toda la noche, hasta choque mi coche Y así seguí bebiendo, bebiendo y amaneciendo Amanece crudo, amanece crudo, amanece crudo y no quiero trabajar Amanece crudo, amanece crudo y no quiero trabajar Amanece crudo, amanece crudo, amanece crudo y no quiero trabajar Amanece crudo, amanece crudo, amanece crudo y no quiero trabajar Ay que crudo estoy hermana, traeme una bucana, una caguama porque me duele la cabeza La 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 la